Bienvenidos a un nuevo Jueves de Cremas, yo me retinizo en primavera. Hoy os traigo una rutina cosmética con el retinol al 0,5 de skinzótica. Esta rutina está pensada para pacientes mayores de 40 años que tengan bastantes arrugas y que quieran mejorar visiblemente sus arrugas, pero no estaría indicada para pacientes de esta edad que tienen algo de tendencia apneica, es decir, que tienen algún granito todos los meses. La rutina va a consistir en aplicar retinol al 0,5% que es bastante fuertecito todas las noches, pero para que nuestra piel lo tolere, no se irrite mucho y no se descame, vamos a poner primero HA Intensifier, que es el serum de skinzótica que estimula el ácido hialurónico. Primero ponemos el serum y encima ponemos el retinol. De esta forma vamos a aumentar la tolerancia, pero además para poderlo tolerar mejor todavía, por el día vamos a poner el serum de HA y encima vamos a poner Epidermal Repair. De esta forma vamos a hacer un tratamiento antiarrugas bastante intensivo, domiciliario, que lo vamos a poder hacer en primavera sin ningún riesgo. Soy Carmen Galera, dermatóloga y especialista en estética y cosmética médica y si quieres aprender mucho sobre retinol y sobre cómo cuidar tu piel, quédate conmigo.